Me llemarino soy ¿Cómo así te volviste cocinero de barco? Ah bueno, por necesidad Yo estudié turismo en San Martín No concluí, me casé Y había que mantener a la familia Y la posibilidad es de buscar Que esto será bien remunerado Y que no tendría muchas cosas, no hay mucha implicancia Pero hoy en día las cosas han cambiado Para ser marino mercante Se necesitan bastantes estudios Es un barco de carga Llevamos clinker, arena, cemento En Marruecos Y vamos a otros países de Europa Inglaterra, Irlanda Pero ahora estoy yendo a Tailandia Porque han comprado un barco nuevo la empresa ¿Y a cuántas personas tienes que atender? 24, 22 personas Bueno, son de varias nacionalidades Entonces hay que hacer una comida muy variada Comida portuguesa, española, peruana, hondureña Apenas llegamos tenemos que hacer ceviche Tengo 23 años ya de... 23 años en la marina americana Vamos con el cerdito en sí Medio kilo de papada Como estojadito lo voy a hacer Le voy a poner un toquecito de piña Ya Una puntita de ají limo Y una rodajita de kionfa Que le dé un sabor diferente 4 soles Primero que veinte que tiene que ser un cerdito Que tenga un 80% de carnecita Y 20% de grasa Hasta un poquito más Le has potencializado el sabor a tu cocción Con unas hojitas de guacatay De hierbabuena Le puse a alivir Quioncito 20 céntimos de kionfa Perfecto, perfecto Le puse un poco de sal Pimienta Y que se cocine a fuego bajo Y los trozos de papadita Más o menos sirvió como 40 minutos A fuego medio, ¿no? Para que vean Un palio de mondadientes Que pase muy suave Que no tenga nada de obstrucción Y ahí es el punto que dice Ya lo retiro ¿Tú tienes intuición Cuando ves a un personaje Que no es de la zona Y que viene con malas intenciones Al mercado Lo sacas Primero de internet Entre luego Aquí está esperando Aquí está diciendo A veces se tiemblan Ahí ya lo sacas Ahí lo sacas Pero si no Pone resistencia Y se pone violento Que comunicas con la policía Exactamente ¿Cuántos operativos has tenido En Ciudad de Dios? El impuente, robo, cartera ¿Cállitos menores? Cállitos menores ¿Sin arma blanca? No ¿Cuánto tiempo ya Involucrado en la seguridad? 10 años ¿Cuántos tienes ahora? 18 30 años 30 años Tienes vinagre y azúcar Para la salsita, ¿no? Con el calor Que se haga tipo un caramelo Con el vinagre Para que conjugue Su punto de acidez Que tú quieres lograr Para extramitirle al chanchito Y le puse jugo a una piña Extrato Colado Y ahí que se cocine Un poco de pastaje amarillo La piñita Con el guión Con el ají limo Bien laminita Bien delgadito ¿Qué son los? 20 años Se llega a confitar Se podría decir Y ponerle encima El chanchito también Una cosa que al momento Que tú estás comiendo el cuchuro Que estás poniendo el chanchito Logres probar Esa laminita de guión Con el ají limo Y cierta La textura Que queremos transmitirle En el chanchito Arón Hoy domingo Que no hay colegio Vienes al mercado ¿Todos los domingos? Los domingos sí ven Pero los sábados no ¿Y cuál es tu plato favorito? El que más te gusta El chicharrón El chicharrón Alucinas con tu chicharrón Y tu camote Y tu salsa criolla El hígado El hígado no te gusta Chócatela A mí tampoco me gusta el hígado Feliz domingo El chancho ha tenido doble cocción Hasta tres cocciones diría yo Porque uno es el agua La zancochada Con guacatá Y hierbabuena Después la laqueada Se podría decir En el sartén Ya que está bien reducido Y la otra ya es el grill Para que le dé El ahumadito Y del grill al plato Y del grill al plato Eso sí Caliente Humedante Y la guarnicera Cuchuro picante Cuchuro picante Y si no tienes tu grill En tu sartén bien caliente Un poquito de paño con aceite Para que no tenga mucho aceite Doras ahí Su piel del chanchito Cuando llegas a un puerto Tienen la oportunidad De desembarcar y conocer algo Sí, sí Bueno, en Estados Unidos Hay poco tiempo 14 horas Pero nos dividimos en dos grupos Para que todo el mundo salga Cuando estamos en Portugal En Setúbal Tenemos cuatro días Y si es domingo Bueno, tenemos el día libre En África He estado diez meses Diez meses en África En Mozambique Y cuando regresas ¿Cómo haces con tus hijos? ¿Se acuerdan de ti? Claro Por supuesto Hay una comunicación muy fluida Ahora los barcos tienen internet Telefono satelital Me voy hoy día Y no regreso hasta El 2012 2012 Febrero Febrero Vienes a los carnavales Por supuesto Te esperamos Un placer Gracias Te felicito por lo que estás haciendo Muchas gracias ¿Cómo haces para ver 20 lucas En el bus que no puede? No, lo regresas Ah, por internet Por internet Yo soy papi Yo soy papi Le das un jugo Tornido Bien, señor Te ayudo todo lo día Y no me para Te ayudo de las noches a la mañana Hasta las noches a la noche Con 50 centavos Es un gran posto internacional Y que a mucha gente le gusta Que es el soufflé de chocolate ¿No? Ocho, nueve, diez Tacarabella De invernia 50 centavos Mira Vale, vale Vale Si veo tu rosario acá, ¿no? Que te cuida Que te protege A veces, a veces no hay Llegas Hasta nueve, diez soles Tres soles lavadas Ahí muere todo Lavada y cuidada Todo por tres soles Tengo familia ¿Cuántos hijos tienes? Tres Dos tallas con jefres Uno, uno, uno ¿En qué países están tus hijos? Argentina, uno De Estados Unidos Volcán de chocolate con piña caliente Tres huevitos Tres A la vez pasada fue dos Vamos subiendo Chocolate de taza Lo derretí con un poquito de mantequilla Y le pongo un azúcar ¿Y cuál está la barra de chocolate? Un sal 20 Azúcar Azúcar rubia 50 gramos, ¿vale? Para ti Gracias, te pasaste Lo mezclas hasta que Toda la azúcar se desafarezca Y le pones la harina Le pones huevos batidos Incluso ¿Cuánto está la harina sin preparar? 60, 60 Si tú no lo refrigeras No va a levantar No va a formarse Como un volcán ¿Cuánto está la harina sin preparar? 12 años Tu papá te traía acá y lo ayudaba ¿Cuántos años tienes ahora? 35 años 35 años 30 años haciendo jugos Casi ¿Cómo fuiste tanta velocidad para preparar los jugos? A mi padre te le gané Le gané ¿Cuántos jugos te despachas? 50 Más de 100 Casi Yo voy mismo a la parada Ahí compras tu fruta Sí Me levanto a las 4 A la madrugada Llego acá a las 6 Todos me conocen Hablamos, conversamos con un amigo El cliente viene por su cubo Y de pasadita tú me escuchas Sí Ahora Gloria te da el secreto de los chefs Leche evaporada Gloria Chef Le dará esa cremosidad, textura y saborcito especial A tus postres y comidas Pruébala Esto entra a un moldecito Si no hay moldecito lo puedes hacer en tazas de café En tazas de té Le pones un poquito de harina, mantequilla Vas calentando tu horno 180 grados Le hemos puesto 25 minutos ¿Dónde naciste? A Pueba En Apurima Anda Pueba Y llegaste a Lima hablando quechua perfectamente Claro ¿Qué? Tiene dos muchachos 46 Tienes 46 años viviendo en Lima Sí Perfecto ¿Y cuántos años tienes? ¿Ahorita? Sí 78 Tu hijo que vive en Estados Unidos Te manda un poquito de plata a veces Te dejo un ratito para que siga haciendo tu chapa Permiso Suerte Gracias Una sonrisa tío Ok Era la edad de 18 años Yo le digo tío mira quisiera buscar un trabajito Si tienes algún ingreso para mí Ya hijo mira y esto Pero mira vas a empezar de abajo Lavando platos Y empecé así pues ¿no? Para el prestigioso catering De Marisa Yurko Lavaba lechuga Le decían misanplas para el cocinero principal Todo eso ¿no? Y después este cocinero principal faltó Me dijo ya yo quiero ser cocinero hoy día Ese día iba a convener el presidente Porque mora en ese entonces ¿Y qué hago? La chonta que me parece el bifo Tenía en agüita con hielo Dije ah no voy a avanzar La va a sorprender La voy a tener cortada Y la picaste Y la piqué Yo vi un bacán Sacó mi vuelo de la refrigeradora Cortado Y puu Ojalá que muchos jóvenes Seguro desde 20 lucas Sepan que empezaste Trabajando Y equivocándote Y sacándote el ángel Es verdad que sí Hay mucha gente emprendedora en las calles Las vemos todos los días Gente que tiene el empuje Para seguir esforzándose Día a día A todos ellos Nextel Les da la bienvenida Y les ofrece Nuevas promociones Que se adecúan A sus necesidades Porque donde está el progreso Está Nextel Lo que hice fue cortarle en rodajas Lo puse a hervir Le puse un diente de clavo Un diente de anís De canela Un poquito de azúcar Y que se confite la piña ¿Cuándo recomiendas Ese cero De azúcar Para hoy Lo voy a poner a la parrilla Ya para que se ahume Y salga ese saborcito De piña de dulce Y con ese mismo caldito Con otra piña Pero fresca Y en tu punto de acidez Que a cada persona Le gusta la piña Tú habías visto Sangre de toro viudo ¿A qué te refieres? La chicha cuando hierve Sale bien negrito Bien moradito Y cuando el toro enviudece Su sangre cambia Se pone muy aguantado Se ha muerto su vaca Tu chicha morada va a salir Pero Poderosa A ver pésame a mí un kilo Que va a hacerme chicha A ver si me sale La sangre del viudo ¿Qué estás presentando En la carta de Chala? Definitivamente Algo más caliente Un poco más de sopas Tenemos la libertad De que por ejemplo Vienes tú Vienes con familias Amigos Te provoca un chaufa Te podemos hacer un chaufa Eres un creedor De verdad que sí Tanto Resonó en mi alma Aldo nuevamente te felicito Que has hecho un estupendo menú en 20 lujas Hasta la próxima Gracias Gracias Encantada Para todos brillar Amorosa libertad